¡Largaron el premio NG! Hacemos al frente el número 3, Edithamela, saca ventaja sobre el número 4, Reina del Amazonas, por dentro queda el número 1, Abe Coria. Recorriendo a los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia, abierta el número 4, Reina del Amazonas, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Edithamela, cuerpo en medio, se viene arrimando el número 2, Greasy. A tres cuartos cuerpos por dentro, el número 1, Abe Coria, gana terreno abierto al 6, Forever Lysinus, viene cerrando la marcha al 5, no time to die. Pasan por la señal de marcatoria de los 900. La puntera es el número 4, Reina del Amazonas, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Edithamela, abierta se arrima el 2, Greasy. Las participantes de la quinta, Huaycana y Coto, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, la puntera el 4, Reina del Amazonas, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Greasy, abierta a carrera número 6, Forever Lysinus, por dentro quedó el número 13, Edithamela, en larga topeza del 1, Abe Coria, más abierta a carrera número 5, no time to die. Descuentan los últimos 300 metros de carrera con el 4, Reina del Amazonas, pequeña ventaja sobre el 6, Forever Lysinus, que pasa a comandar cerca, lo viene haciendo el 2, Greasy, en larga topeza de abierta, lo viene haciendo el 5, no time to die. Último 120 metros de carrera, 6 en la vanguarda, acciona con ventaja sobre el 4, el 2, abierta al 5, pocos metros para el disco, sí para el 6, Forever Lysinus, con apreciable ventaja, y crezó ahora el disco.